¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Él tiene platina Qué bueno que no va nada No alcanza las velas, no Mira lo que trae Miriam 40 para cada pastel Para que no le falten Ya van a ser una cantora Qué linda ¿Dónde está el artista de la familia? La guitarra Un, dos, tres Feliz cumpleaños 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ¡Ay! ¡No puedo! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Aúdale! ¿Vale? ¿A dónde vas? ¡Pártelo! ¿Tú me quieres cantar canción? ¡Erigan me va a cantar una canción! ¡Ay! ¿Qué quieres hacer con ellos? ¿Quieres aquí con tu amor? Aquí con tu amor Ahí va Ahí va Aquí vale Por ahí Mi corazón Pero no hay que motivarnos Todos los złoty Uhm Todos los brionitos Mí imagín ally debes Sobre ti te digo no, somos felices, a celebrar mi resurrección Vamos a combinar, a celebrar mi resurrección Gracias a todos, gracias No, 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 no Gracias, gracias a todos por venir, gracias Gracias, 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 gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias